Noticiero de Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información generada en las últimas horas Información contundente La mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buen día Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy por la mañana Hoy que es 5 de marzo del año 2024 Hoy es un día muy especial para mí Y quiero así decirlo Y que me esté escuchando Espero yo esta mañana La mujer que me ha acompañado 31 años 32 años Hoy cumpleaños mi esposa De verdad Muchas, muchas felicidades Que sea un súper día para ti Ya vamos creciendo un poquito Ya tenemos más de 18 años Sí, un abrazote Un abrazote Ya, ya, un abrazo Desde anoche Desde ahora Pero bueno Este, de verdad De verdad Que la pases muy bien Adriana Te quiero Y esperemos que Estemos muchos, muchos años más Este, juntos Celebrando cumpleaños Por supuesto Por supuesto Bueno Dicho esto Que era lo primero Que había que decir hoy Le agradezco mucho Que esté con nosotros Que nos acompañe Y que comparta esto Y todo lo que pueda compartir Aquí en la radio Y en la tele Y en donde estemos juntos En la, en internet En donde usted nos vea Porque estamos en el canal 60 de Convocable En el Lobo 106.1 En la radio En LoboTV.com En Lobo106.com La aplicación de Android y Apple Que se llama El Lobo Stream Y que usted la puede Descargar completamente gratis En App Store En Play Store Ahí está para que usted la baje Y ahí nos ve Como en la tele En su tablet En su teléfono En donde usted nos lleve De verdad Para nosotros es una muy buena oportunidad De que estemos juntos En esta app Y ahí pues este Este Que permanentemente Tendrá todas las estaciones De Sistema Radio Lobo También estamos en Facebook Live Transmitiendo en Facebook Live En dos páginas La de Lobo 106.1 Y la de LoboTV Chihuahua Las dos Para que usted Este Tenga la oportunidad De vernos Pero también para que nos dé La oportunidad De escucharlo De leerlo Y de saber Cuál es su noticia Que para nosotros Siempre va a ser La noticia más importante La que nos comenta Ahí en Facebook O en el 614 1061074 Que es el Whatsapp y Telegram De Lobo106.1 Donde estamos también listos Para que nos envíe Sus mensajes Quejas, dudas Sugerencias Comentarios Grabaciones Videos Lo que usted quiera Mandarnos en Whatsapp Y nosotros encantados Y por supuesto También agradeciendo Que nos comparten Los grupos de Face A los que pertenece O en su página personal Si lo puede hacer Sería un honor De verdad Así es que Gracias Y que bueno Que cada vez Seamos más Y estemos todos juntos Aquí En este asunto Bueno Este Ya está por aquí Dicen el diputado Carrera Que va a estar hoy De invitado Que ahí está en la entrada Que sí Que sí Que sí Que sí Le abren Nos está diciendo Así es que Ahí le abrimos Ahí le abrimos Ahí le abrimos Ya Este Luego también Este Este Le Vamos a tener En los candidatos A Manque Granados La candidata Del Distrito 06 Ella va a ser La candidata Del día de hoy Este Después de que ayer Este inauguró el programa La autoridad electoral Y ahí vamos Ya Ya estamos cerrando algunos Ya cerramos a Marco Quesada Ya cerramos a A Eric Dorr Que es de De Movimiento Ciudadano Ya cerramos a Andrea Chávez Ya tenemos varios Para estos días Ahí les iremos diciendo Quién y cómo van a venir aquí Al programa Ya tenemos también A Daniela Álvarez Bueno Y hay varios que están Acomodándose en la agenda Y les vamos a decir ustedes Cómo va quedando Por lo pronto Hoy Manque Granados Mañana es Andrea Chávez Mañana Andrea Chávez Bueno sí Ahí está pues Este para que Ahí vaya usted viendo Cuando nos escuche Y cómo nos escucha Para que tome decisiones Esta información Que damos a los candidatos Es para que usted Tome decisiones Bueno Mis redes sociales Jonathan Radio MX Y qué le parece Y qué le parece si nos vamos Y qué le parece si nos vamos Directamente a las notas Más relevantes del día de ayer Bueno finalmente llegó el momento Desaparece el equipo Chihuahua FC No hubo compra No hubo posibilidades De activación Los jugadores regresan A su hogar Intentaron Lo intentaron en redes sociales Pero no se pudo capitalizar El equipo Detienen a joven Por asesinato En el San Francisco Es una tragedia Que ocurrió ahí En ese fraccionamiento Presenta Andrea Chávez Formalmente su equipo De campaña El día de ayer Inundación Y no hundimiento Es lo que en catedral Asegura El alcalde Y hay una consulta Sobre el asunto De los toros Y el maltrato animal El diputado Benjamín Carrera Va a venir a hablar de esto Estas y muchas notas Más por la mañana Lo más relevante Lo más comentado Las noticias Por la mañana Bueno Este Aquí hay un asunto Que Este Que Que tenemos que tratar Como derivado De esta quiebra Que tuvo la empresa Josh Holding Y que finalmente Lo que hizo fue Hacer desaparecer Un equipo Que estaba Con inversión Y copatrocinio De esta De esta Este Pues Empresa financiera Entre comillas Porque no lo era En realidad Era Una empresa De promotoría De inversiones No propiamente La inversora Pero bueno Así las cosas Hoy como se manejan Y después Y después engañan A la gente Los jugadores Del club De fútbol Ayer Hicieron La Último esfuerzo Y último llamado Para ver si se podía Hacer que la directiva Pues tuviera alguna Especie de acuerdo Con alguna empresa local Para que se diera Para que se diera Pues algún arreglo En esta situación La directiva Los había abandonado Por completo Tanto al cuerpo técnico Como a los jugadores No había manera Ya habían faltado A un juego Yendo en primer lugar De su equipo De su grupo Pero pues habían tenido Que faltar un juego En Baja California Porque ya no había Presupuesto para nada No les habían pagado Durante varias semanas Total que los jugadores En voz de Diego Gama Hicieron un mensaje Ayer en redes sociales Para intentar Hacer reaccionar al público Mira aquí está Lo que dijeron Los de Chihuahua FC Ayer Queremos dejar en claro Que nosotros como equipo Tanto jugadores Como cuerpo técnico Continuamos trabajando Hasta el último día Entregando nuestro corazón Y teniendo una actitud Positiva Ante tal situación Sin embargo Llegamos a un punto Donde se nos hizo imposible Seguir por falta de recursos Actualmente Nuestra directiva Nos ha dejado Sin respaldo económico Y moral Por lo que a pesar De ir en primer lugar General del torneo Y como contendientes A pelear el ascenso Nuestra continuada En la Liga Premier Peligra por situaciones Extradeportivas Solicitamos a la Liga Premier A la Federación Mexicana De Fútbol A las autoridades locales Y a los empresarios Chihuahuenses Nos apoyen para salir adelante Juntos de esta crisis De este proyecto Dependen muchas familias Y sería muy valiosa La intervención De todos los mencionados Muchas gracias a todos Por su apoyo Y atención Ellos que pedían Pedían que la directiva Reaccionara Encontrara algún patrocinio Alguna empresa Que salvara Del hoyo financiero Transitoriamente A esta organización Que se Diera la posibilidad De un refinanciamiento De algo Los resultados Los resultados Fueron pocos Y los jugadores Del equipo Empezaron a publicar Cartas y mensajes Donde agradecían A la afición Y se despedían Finalmente Como participantes Del torneo El que ya dio El último adiós Fue el capitán Del equipo Edson Martínez Que confirmó El fin De Chihuahua FC Desafortunadamente Dijo El problema Fue tan grande Que no se encontró Ninguna solución A este aspecto financiero Así lo dijo El capitán Edson Martínez Aquí está el jugador De Chihuahua FC Buenas noches A todos Nuevamente A nombre De todo el equipo De Chihuahua FC Jugadores Y cuerpo técnico Queremos agradecerles Una vez más Todo lo que hicieron Por nosotros Desafortunadamente El problema Fue tan grande Que no se encontró Ninguna solución A esto Por nuestra parte Los jugadores Al ser todos foráneos Mañana partiremos A nuestras casas Definitivamente Y al final de todo Por ustedes Y por nosotros No quedó Buscamos Miles de maneras De sostener Al equipo Que amamos Y que ustedes Afición Nos hicieron sentir Como en casa Realmente Es un tema Insostenible Que como ustedes Saben Duramos más del mes Sin percibir un sueldo E hicimos nuestro trabajo Y con profesionalismo Competimos hasta el último partido Gracias Y esperamos Volver a encontrarnos Por esta ciudad Con un nuevo equipo De fútbol Ojalá Ojalá que Chihuahua Tenga un nuevo equipo De fútbol Capitalizado de una manera Diferente Por lo pronto Pues este De la Liga Premier Adiós A Chihuahua FC Muy complicada Su existencia En las últimas semanas Exitosísima Deportivamente Hay que decirlo Porque era en el primer lugar De la tabla Pero Pues muy mal En cuanto al fondeo Y la capital Bueno Esa es una noticia Complicada Y triste Pero hay una Que fue una tragedia Este Hubo un crimen De un joven Que se dio el sábado Dos de marzo Después de una riña En un Este Estacionamiento De un antro En el En el periférico De la juventud Ahí en En este En República Usted sabe donde Pues si Muchos jóvenes van Mi hija va Van muchas personas Que yo conozco Jovencitos Ahí hubo un problema Que se suscitó A las afueras Este Hay Después de este Enfrentamiento Un asunto De persecución Digo yo De continuidad Del pleito Porque finalmente Después del Artelcado Que fue a golpes Este Se dio Una Una búsqueda De uno de ellos De uno de estos jóvenes Y literalmente Pues fueron a perseguirlo Para asesinarlo Para matarlo Se trata De el Este Joven Gabriel Alejandro D Que vive Dentro del Fraccionamiento San Francisco El cumbre San Francisco Y que Este Fue Asesinado Por Diego Z Que hay Toda una serie De probatorios Que así lo implican Vamos a ver Que dice el juez Pero también A dos jóvenes más Que podrían estar Implicados En este crimen Este es un Delito muy grave Y que Tiene que ver Con que en todos lados Pasa y aquí la reflexión Es el asunto De la violencia De la disponibilidad De las armas De 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 todo esto Que obviamente Hoy los padres De ambas familias Estarán Reflexionando Porque es una tragedia La que vivieron Finalmente La unidad de delitos Contra la vida Dio a conocer Que ya detuvo A Diego Z B Por el delito De homicidio Calificado De acuerdo con La investigación Ministerial a cargo De la unidad De delitos Contra la vida El detenido Aparece como probable Responsable De la muerte De Gabriel Alejandro D Persona que tenía Diecinueve años De edad Registrada el pasado Dos de marzo En la colonia Cumbres de San Francisco En la ciudad de Chihuahua El cuerpo de la víctima Se encontraba Dentro de un vehículo Marca Chevro La línea Malibú Presentaba herida De proyectil De arma de fuego Cabe hacer mención Que dentro de las indagatorias Se tiene identificada La posible participación De dos personas más Como parte De este delito De el crimen De Gabriel Alejandro Una tragedia Le digo que pasó Este fin de semana Y que ayer Se dio a conocer Lo que había pasado Y la detención También Del presunto responsable Que tragedia Y que triste Y ojalá que Se encuentre Este A las otras dos personas Y se esclarezca Al máximo Estos hechos Tan lamentables Que surgieron Durante este Este fin de semana Bueno Vamos con otra información El presidente De la Cámara Nacional De Comercio Omar Armendariz Dio a conocer Un mensaje Para las mujeres Que participan En la marcha Del 8 de marzo ¿Por qué Del 8 de marzo? Porque mire Queremos decirle Que aquí el problema Es que es un año electoral Y los años electorales Tienden a Tener una participación Mayor De las organizaciones Sociales Nosotros vamos a hablar El 8 de marzo Ya estoy contactando A las personas De cómo No es una celebración Si una conmemoración Y que esta conmemoración Se da porque hay Una serie de factores Violencia Que vive la mujer Aún hoy en nuestros días Y que no importa Que tengamos mujeres Muy destacadas Hay mujeres que todavía Esa condición De ser mujer Les pesa mucho Y traen todo un bagaje De 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 asuntos Desfavorables En su contra En el día a día En la vida Entonces lo vamos a platicar El viernes En el día de la mujer Porque no es un día A celebrar Sino un día A conmemorar Buscando de alguna manera A encontrar caminos juntos Todos Los seres humanos Para sacar adelante Esta situación Y para encontrar la igualdad Pero bueno Dentro de esto El presidente De la Cámara Nacional Dice bueno Cabe destacar Que se espera una marcha Ese día Y él lo que pide Es que la marcha Se haga Lo más grande posible Que se visualice El problema Pero que haya La menor destrucción posible Cosa que no sé Si sea posible O si se dé Porque pues Hay grupos también Algunos más radicales Que otros Que seguramente Van a marchar Omar Armendale Lo dijo así Mira aquí está La Cámara de Comercio Tenemos alrededor De dos mil mujeres Así en conocimiento Como empresarias Pero sabemos que hay más Ahí hay mucho negocio informal Dirigido por mujeres Y pues bueno Están en su derecho Este ocho de marzo Se conmemora Sin embargo Pues pedimos Que se guarde la cordura Todo el mundo Tiene derecho A manifestarse A ser parte De la De esta marcha Que se hace Ahí en el centro histórico Pero pedirles Por favor Que no destruyan Nuestra casa No llegamos A ningún lado Yo creo que es importante Queremos a las mujeres La respetamos Últimamente Como lo mencioné En la rueda de prensa Vienen a sumar A la economía Diversidad De pensamiento Yo en mi consejo Tengo a mi esposa Mi socio Tiene a su socia Y han venido A sumar A este consejo Entonces Creemos en las mujeres Creemos en su valor Ellos Ahí está lo que dice Ni más ni menos Que el presidente De la cámara De comercio Pues porque Algunos de los lugares Ahí que están En el centro Son precisamente Afiliados A esta cámara Y son lugares En donde Han pasado cosas Durante estas manifestaciones Este fin de semana Usted recuerda Que la gobernadora Había hablado Aquí lo tuvimos ayer Del asunto De la marcha Y dijo Estamos hablando Con las organizaciones Y estaremos Mandando un mensaje Especial Para ellas Precisamente Por este movimiento Que se espera el viernes Y que Le digo Lastimablemente También tiene que ver Con la política Porque es época De elecciones Y luego Unos organismos Reaccionan Diferente a otros El alcalde Por su parte Dijo que Hay un operativo De esta marcha El 8 de marzo Y que ya está diseñado Y que participaran 50 bomberos 32 mujeres policías Patrullando el primer cuadro De la ciudad 380 agentes Resguardando Dice la seguridad Si de los ciudadanos Pero también De quienes participan En la marcha Esto es lo que dijo Marco Bonilla De bomberos Traeremos 50 Que estarán participando En todo el proceso De De Pues de Apoyo Al resguardo De la De la marcha 50 Y traeremos 32 Policías Municipales En el contingente Todas mujeres ¿Verdad? Este Como les digo Nuestra El principal Interesal Va a guardar La La integridad De las Mujeres Que Participaran En esta marcha Y en general Serán Además de estos 32 Serán 380 elementos De la policía Municipal Quienes estarán Atentos De la seguridad En el primer cuadro De la ciudad Ahí está Lo que dijo el alcalde Ojalá pues Que esto salga bien Y que tengamos Una marcha En la cual Todos podamos Visibilizar Esa frustración Ese coraje Eso Que obviamente Las mujeres guardan Por su condición Que Que han sido Pues de alguna manera Violentados Tantos de sus derechos Y por otro lado Que podamos también Tener Una manifestación Lo más tranquila Posible A ver Cómo le hacemos Para Para llegar a ese punto Medio Por lo pronto Vamos a mensajes 614-106-1074 Whatsapp y Telegram De Lobo 106.1 Incluimos aquí También el clima Estamos ya En este momento A las 8 con 16 Y regresamos con más No se vayan Estamos por la mañana Ahora Es momento del clima Es momento del clima Así estará la temperatura En el estado de Chihuahua El clima Por la mañana Hola, ¿qué tal? Jonathan, es un gusto Saludarte a ti A la audiencia En este martes Cuando que se encuentre Lo mejor Nos vamos directamente Con información del clima Donde para este día Un frente frío Sobre el suroeste De Estados Unidos En interacción Con la corriente En chorro Favorece a nuestro estado Con ambiente frío Por la mañana De cálido A caldoso Por la tarde Así como temperaturas frías Con algunas heladas Se ven parte En la zona serrana Si lo mayormente Despejado Parcialmente nublado Con vientos De 5 a 20 kilómetros Por hora Con rachas Que podrían superar Los 45 kilómetros Por hora No tenemos ningún pronóstico De lluvias Para este día Así que nos vamos Directamente a las temperaturas Másicadas Para el estado De Chihuahua Para este martes Serán Chihuahua Con una máxima De 25 Y una mínima De 7 Juárez 22 Mínima De 7 Guerrero 16 Mínima De menos 4 Jiménez 24 Mínima De 5 Ojinaga 25 Mínima De 10 Guachochi 16 Mínima De menos 5 Madera 15 Mínima De menos 3 Y Paracuá Tengo una máxima De 20 Y una mínima De 0 Yo soy Jiménez Y que tenga Un excelente martes Regresamos Por la mañana En marzo Conmemoramos El Día Internacional De la Mujer En Gobierno Del Estado Queremos recordarte Que aún queda Mucho por hacer Si estás pasando Por algún tipo De violencia Entérate a través Del CABIM Se te brinda Apoyo psicológico Atención jurídica Y trabajo social Te ayudamos A incentivar La prevención La concientización Y la denuncia De este tipo De agresiones Visita la página Chihuahua.gov.mx En Chihuahua Queremos que todas Las mujeres Se sientan Seguras y fuertes Gobierno del Estado Los candidatos Entrevistas Con los actores Políticos Que participan En la campaña Electoral Dos mil veinticuatro Los candidatos Conózcalos Pregúnteles Y escuche Sus propuestas Los candidatos Los candidatos Lunes a viernes A las nueve De la mañana Aquí En Lobo TV Desde mil novecientos Cuarenta y cuatro Cada ocho de marzo Se conmemora La lucha De las mujeres Por su participación En la sociedad Y su desarrollo Íntegro Como personas Para lograr Una mayor igualdad De género Es esencial Seguir explorando Las oportunidades Y limitaciones Para que la mujer Tenga voz Y participe En la toma De decisiones El setenta por ciento De los mil trescientos Millones de personas En condiciones De pobreza Son mujeres El cuarenta por ciento De los hogares Más pobres Están encabezados Por mujeres Estos Son los principales Retos a resolver En esta lucha El Día Internacional De la Mujer Departamentos Misión Dos recámaras Menaje Estacionamiento Interior Vigilancia Las veinticuatro horas Servicio de limpieza Cocineta Y más Contamos con servicio Tipo hotel Llámenos Al cuatro Quince Cero tres Seis Cuatro O visítenos En Nojinaga Vieja Dieciocho Treinta y cinco Muy cerca Del auditorio Municipal Departamentos Misión Siempre hay algo importante Sucediendo en Chihuahua Este es el análisis Bajo la óptica De Pedro Chávez En Lobo Noticias Escucha el Lobo Ciento seis Punto uno Y todas las estaciones De sistema Radio Lobo En el Lobo Stream La aplicación Que reúne todo La ley Ciento dos Punto cinco La que buena Noventa y siete Punto siete Ojinaga Ojinaga Exa FM 100.9 El Lobo Ciento seis Punto uno Y Lobo TV Chihuahua Búscanos en tu App Store Participa en las promociones y eventos especiales El Lobo Ciento seis Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida Aquí por la mañana Oiga, bueno, vamos con algunos de sus mensajes Dice que si usted nos manda en el 614-106-1074 Buenos días, otra vez va en el release Hubo una bronca en el release de tránsito Díganos ahí qué está pasando Felicidades a tu esposa y compañera de tu vida Que Dios le dé más Ah, gracias, muchas gracias Sí, hoy es el cumpleaños de ella Muchas gracias Buenos días, yo tengo mucha felicidad para tu esposa Y que se quede el noticiero permanentemente con el nuevo horario Ah, ok Es que acuérdese que ya estamos media hora más En donde entrevistamos a los candidatos Hoy está Manque Mañana viene Andrea Chávez Así cada día tendremos uno Ya sabe que están invitados todos, eh Todos de todos los partidos Aquí no hay con qué No, todos de todos los partidos Claro que hacemos agenda Porque ellos tienen sus eventos y todo Y nosotros también tenemos nuestros espacios destinados Pero por lo pronto le adelanto Tenemos hoy Manque Mañana Andrea Chávez Y pasado mañana Eric Dour Que es de Movimiento Ciudadano Lo viene Me parece que Alex Este, Domínguez Bueno, ahí le voy diciendo Yo, yo Para que usted tenga Pero sí Todos de todos los partidos Invitados a las nueve de la mañana Tenemos un espacio exclusivamente para ellos Este, ayer nos acompañó el INE Por cierto Bueno, muchas felicidades Gracias Dice Buenos días Para reportar ¿Cómo es posible que en el release Se pongan a hacer reparaciones a horas pico? En la mañana Solo tenemos tres carriles para salir Y taparon dos La fila desde el Periférico de la Juventud Hasta la Universidad Politécnica Esto es lo que nos decían Y ahí está la foto Sí, qué barbaridad Si tiene razón Larguísima la fila Mira nomás Kilómetros literalmente Y dice Por una reparación Buen día Que se pongan a jalar en el equipo Ni que nada No hay más Quien lave el dinero ahí En ese equipo Ah, por lo de Chihuahua FC Pues independientemente Que haya sido una empresa Que no tenía toda la reglamentación Para hacer las inversiones O que haya sido lavado Lo que usted quiera Deportivamente Ellos iban muy bien Serán el número uno de la tabla Con muchas posibilidades De ascender En la escala del fútbol En la Liga Premier Y pues lastimablemente Se perdió Esta oportunidad A raíz de que ya no hubo fondos Para que pudieran Seguir con sus compromisos deportivos Y no hubo quien los pudiera salvar Literalmente Ahí estuvo muy complicado Bueno Pero gracias por todos sus mensajes Todos sus mensajes Los leemos Ya sabe que ese es El espíritu de este programa Oiga Vamos con nuestra entrevista El día de hoy Es un tema controversial Yo quiero decirlo Que es las corridas de toros Y hay una propuesta Del diputado Benjamín Carrera Que nos acompaña Que tiene que ver Con esta prohibición Que no es exclusiva De nuestro país Que ya ve que Había amparos Y no en la Ciudad de México Por lo de la plaza De toros de México Sino también En el mundo Es una tendencia mundial Y eso vamos a platicar Aquí en la entrevista Adelante Es momento de La entrevista Por la mañana Diputado Buenos días ¿Cómo está? Buenos días Muchas gracias Jonathan Por invitarme aquí A tu programa Que sé que es Muy escuchado Estaba ahorita viendo ahí Tiene una gran interacción Con el público Eso es bueno Muy bueno Eso tratamos de ser Ser medio Digo Por eso es la palabra Estar en medio Bueno pero Y en esta ocasión Pues es mejor Que la autoridad Está buscando proponer Una iniciativa Que es la parte Se me hizo muy interesante No está todavía Realizada la iniciativa Ni se ha presentado Como tal Sino se está buscando Información Y opinión De la gente Para conformar La iniciativa Este Que sería Para la prohibición De las corredas de toros Cuéntenos un poquito Sí efectivamente Mira Yo en lo personal Estoy totalmente en contra De cualquier tipo De maltrato animal Estoy en contra De cualquier tipo De manifestación De violencia Me parece que Tenemos que superar Ese tipo de situaciones Pero bueno Finalmente Aunque yo estoy En contra de las corredas De toros De manera categórica Pues no quiere decir Que mi idea Sea la correcta Puede ser que Alguna otra persona Tenga alguna otra opinión Sé que es un tema Muy controversial Entonces decidí En este tenor Buscar en la ley De participación ciudadana Del estado de Chihuahua Que por cierto Es de las mejores En el país Una herramienta De participación ciudadana Porque además Soy convencido de esta De la participación ciudadana Y encontré esta figura De consulta pública estatal Que permite Que por primera vez En la historia de Chihuahua Una iniciativa de ley Se consulte Antes de llegar Al Congreso del Estado Generalmente ¿Qué es lo que ocurre? Se generan las iniciativas De ley Llegan al Congreso Del Estado Una vez que ya están En el proceso legislativo Se consulta a la ciudadanía O una vez que se aprueba Se le pide la opinión A la ciudadanía Oye, mira Aprobamos esto ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Ahí me parece Que tenemos que avanzar En el tema De participación ciudadana Y hay que Generar las iniciativas Pero a partir De lo que la gente Te diga antes Y es por eso Que propuse Al Instituto Estatal Electoral Que realizara Una consulta pública estatal Para ver ¿Qué opina la ciudadanía? Si se deben de permitir O no las corridas De toros en Chihuahua Yo digo que se deben de prohibir Pero algunos otros Dicen que no Entonces, bueno Para evitar ese tema Vayamos con la ciudadanía Que la ciudadanía Pueda participar Y lo está haciendo Ya se aprobó Ya está en curso Esta consulta pública Estatal Desde el pasado Diecisiete de febrero Termina el siete de marzo O sea, termina en tres días En tres días Puede participar Incluso niñas y niños De siete años en adelante ¿Por qué niñas y niños? Porque bueno Tenemos que enseñar A los niños y a las niñas A participar Tenemos que enseñar Esa consulta democrática Tenemos que enseñar Esa práctica de participación Pero además Han dicho No, no lo digo yo Lo dicen psiquiatras Que cuando un niño Lo llevan a la plaza de toros Y ve lo que ocurre ahí Ese niño queda marcado Para toda su vida Porque la brutalidad Es tan grande Que es un escenario Que difícilmente se le va a olvidar Al niño Fíjese que yo leí Un artículo muy interesante De, por cierto Washington Post Y está abierto En la edición abierta Para todos Este, creo que está También en español Pero, este Donde decía Que muchas veces Los papás Nos frenan De que los niños Vean películas Que les dicen Que de trece años No las pueden ver Porque ya ve que El PG3 Está en Estados Unidos Establecido Y dice Pero muchas veces Es precisamente por eso Porque se enfrentan Imágenes que ellos No pueden explicar Y que se les quedan Grabadas permanentemente Y si muchas ellas Son de violencia A veces decimos Ay, pues si nomás Mataron a unas personas Pero no hubo tanto No hubo sexo No hubo nada En la película Pero eso que se les queda Grabado Esa es una imagen Que no se les va a olvidar Dice Porque hubo una violencia Extrema Que a lo mejor En una decisión Posterior Ellos pueden incluso Tomar como una viabilidad De que se puede Se puede realizar Entonces todo esto Se les queda grabado Bueno, son psiquiatras Que han dicho Estos temas Yo digo Bueno, consultemos A las niñas y niños Lo pueden hacer Únicamente con su CURP De 7 a 17 años Los mayores de 17 años Que tengan credencial de lector Con su credencial de lector Y su CURP Es en línea Es en línea Pueden entrar a la página Del Instituto Estatal Electoral De Chihuahua Allá hay un micrositio Que se llama Consulta Eventos Taurinos Consulta Taurina Y ya con tu CURP Entras, participas Hay una serie de preguntas Y puedes expresar tu opinión Si estás a favor o no De las Correas de Toros Debo decir con toda claridad Que los resultados No van a ser vinculantes Son únicamente indicativos Pero yo lo que busco Jonathan Es de que bueno Que diga la gente A ver No queremos las Correas de Toros En Chihuahua Entonces ya con eso Con ese insumo Yo plantear una iniciativa de ley En el Congreso del Estado Donde yo les diga A mis compañeros diputados Y de todas las fuerzas políticas A ver señores Pues hubo una consulta pública Que organizó El Instituto Estatal Electoral Y estos son los resultados El 80, 90% De los chihuahuenses Que participaron No quieren las Correas de Toros Planteo la iniciativa Para que se prohíba Expresamente Las Correas de Toros En Chihuahua Y ya las fuerzas políticas Y los diputados Tendrán que tomar Una decisión al respecto Dicen muchos Es que en Chihuahua No hay Correas de Toros No, si hay Correas de Toros A lo mejor No hemos visto aquí En la capital O en Juárez Recientemente Porque las Correas de Toros Están sujetas A una especie De vacío legal Un poco interesante No están permitidas Pero no están prohibidas Exactamente Entonces tú sabes Que yo no soy abogado Pero lo que Lo que dicen los abogados No, lo que no está Expresamente prohibido Pues está permitido Y nada más Está sujeto A un simple Permiso administrativo Bayónata Y sabes que Quiero hacer una Correa de Toros ¿Cuánto me cuesta tanto? Ahí está el dinero Y se hace la Correa de Toros Afortunadamente Y lo digo afortunadamente En algunos municipios Como Chihuahua o Juárez No se han dado esos permisos Porque ya hay toda una Corriente Que está en contra Del maltrato animal De hecho me parece a mí Oye Es específicamente Para corridas taurinas No para modificar La ley del maltrato De protección a sus animales No, no Ese es otro tema interesante Hay una ley De bienestar animal En el estado Que se promulgó En el 2010 Hace ya muchos años Pero no tiene reglamento Entonces mientras no tenga reglamento Tú sabes que Es muy complicado aplicarla Es muy complicado aplicarla Porque quién lo aplica Cómo lo aplica Cuál es la sanción A dónde Incluso se está modificando En el Congreso del Estado La ley de bienestar animal Porque hay algunos temas Que no están expresamente Abordados en esa ley No se le ha querido entrar Al tema de las Correas de Toros No se le ha querido entrar Al tema también muy controversial De los gallos No se le ha querido entrar No se le ha querido entrar Al tema de poner más penas A quien cometa maltrato animal Ahí me parece que sí debería De haber más penas Porque otra vez vuelvo a lo mismo Gente que le sabe este tema Dice A ver Quien comete maltrato animal Está así De cometer maltrato Contra las personas Sí Quien abandona los animales Porque muchas veces Los tienes Por una temporada muy corta Y luego Lo abandonan a su suerte O lo dejan en la calle O lo amarran Y lo tienen ahí en un cuarto O en una parte del patio Y ahí se queda el animal Años puede durar Es un maltrato animal Sí es un maltrato animal Que lo hacemos mucho más De frecuente De lo que creemos Porque a veces decimos No es que No pero si lo tiene en su casa Pues sí pero lo tiene En un cuartito En un espacio De dos por dos Y el animal ahí está Viviendo entre sus heces Y sin una casa Donde protegerse Ni nada Entonces uno dice Pues ese es un maltrato animal Muy grave Sí Porque el animal está Teniendo una vida Realmente lastimosa De tragedia Entonces ese es el asunto En que tenemos que hacer Entender un poquito Sé que es un tema Controversial Lo sé perfectamente Sé que alguien me dirá Oh es que tú quieres Prohibir que se vendan Que se vendan perros Sí Sí quiero prohibir Que se vendan perros Porque se genera un negocio Sí Que permite que haya Y que es muy difícil regular Sí Porque probablemente Hay gente de buena voluntad Que dice Es que yo quiero Que esta raza Porque es específicamente Para pastoreo Esto y esto otro Y pues tiene un costo Que yo los tenga así Y a lo mejor Lo hace con muy buena voluntad Pero eso genera Que también hay otro Que diga en su casa Aquí tengo tres perras Y que tengan Y que tengan Y que tengan Y que tengan Y genera problemas Imagínate Tenemos una situación En todo el estado Hay muchas personas Que se dedican A rescatar animales Y yo creo que su labor Es muy buena Muy muy buena Pero al mismo tiempo Ese tipo de rescatistas O de personas Que se dedican A apoyar a los animales Están generando Otro problema Porque están en una colonia Donde tienen ahí 50, 40 perritos Apoyando Y se genera Una especie Como de Conflicto Con los vecinos Porque bueno Pues 40 animales Juntos en una casa Pues necesariamente Generan Ese tipo de cosas Tenemos que ir a regular En el caso De las corridas De toros Lo mismo Ya nada más Hay 8 países En el mundo Donde se permiten Las corridas De toros Entre ellos México Lamentablemente Pero hay países Como en Portugal Donde sigue la actividad Pero ahora ya No sacrifican al animal De la manera brutal En que lo hacen O le ponen al animal Una especie de cinta En los cuernos Y el torero Lo que tiene que hacer Es hacer lo mismo Exactamente Pero ahora ya No lo lastima Le quita la cinta Y ya Se acabó el problema Y ahora no Aquí no en México Ustedes saben Cómo ocurre Sale el toro A enfrentarse A un torero Un torero Que está entrenado Que tiene estrategias Que tiene armas Que sabe lo que va a hacer Y el otro animal Pues no sabe Qué pasa De repente La primera vez Que se enfrenta A un lugar Mucha gente Mucha toro Muchas situaciones Y no parte Lo lastima Tú sabes que No sé cómo se llama Una especie como de lanza Con la que le pican En Portugal Vean que son como unas marcas Pero de pintura Que le ponen sobre el espalda Entonces pues eso Es que no tienes por qué Necesariamente sacrificar al animal Como lo hacen Porque aquí me han explicado Yo nunca he ido a una corrida A toros Pero me han explicado Que cuando sale el toro Con una especie de lanza Le pican en la parte de arriba Del cuello Para evitar de esa manera Le rompen los músculos Que están ahí Que pueda levantar la cabeza Sin dolor Y luego aparte Se llena de sangre En los ojos Y aparte Le ponen unas banderillas Que son como Anzuelos Clavados Le generan mucho dolor Al animal Y pues Hay gente que le gusta eso Yo lo respeto Pero me parece que no Deberíamos de buscar Otras maneras Es como el tema De las peleas de gallos A ver Si los gallos Me dicen Es que los gallos De manera natural Se pelean Si es verdad Pero sin navajas Claro Entonces ahí Vamos a buscar Y además Por naturaleza El macho dominante Hace que huya El otro macho No lo mata O sea no va y lo mata Generalmente lo corre El gallinero Lo corre del área Donde está Y el otro se va Y allá está En un palo Del gallo Esperando A ver si el otro Le da chanza De bajar Para estar con una gallina Pero no lo mata Lo avienta No lo mata Y esa es una situación Muy distinta Entonces yo digo Vamos a la regulación Vamos a buscar Esa situación Además debo comentarte Algo importante En varias partes del mundo Se está yendo Hacia el tema De regular El tema De la consulta En la misma ciudad De México Se ha generado Se ha generado mucha controversia Por las decisiones De la Suprema Corte De Justicia De volver a permitir Grupos que están En contra De las corridas De toros Han vuelto A plantear La situación Y se está hablando De una consulta De este tipo Debo decir Y me da mucho gusto Que sea la primer consulta Pública Que se lleva a cabo En todo el país Sobre el tema De las corridas De toros Chihuahua siempre Se ha caracterizado Por ser punta de lanza En estos temas Esperemos que haya Una participación Adecuada De la ciudadanía Sé que no tenemos Esa costumbre De participar Pero tenemos que empezar Tenemos que hacer Tenemos que buscar Tenemos que encontrar Todas las maneras posibles Porque afortunadamente Yo lo veo Yo doy clases En la universidad Y cada vez veo Más a los jóvenes Que nacen O que vienen ya Con un chip De protección Al ambiente Un chip De estar en contra Del maltrato animal Y eso Como sociedad Nos hace pensar Porque todavía Tenemos esperanza Ojalá que sí A ver entonces Respítenos nada más Donde pueden participar En la consulta Pueden participar En la página Del Instituto Estatal Electoral De Chihuahua www.ie.chihuahua Y ahí hay un link Que se llama Consulta Taurina Ahí lo pueden encontrar O también si gustan Pueden buscar En mis redes sociales Ahí está el link Que se ha estado generando O buscar ahí Nada más Consulta Pública En Chihuahua Y les va a aparecer el link Pueden participar En la manita En su CUR Para menores De 7 a 17 Y los mayores Con su CUR Su credencial de elector Nada más que tenemos Un problema Nada más tenemos Hasta el día 7 De marzo O sea que ya participé Hoy, mañana O pasado Ya conoceremos Los resultados El IE Ha estado difundiendo La consulta Yo he estado Haciendo lo propio Pero bueno Este tipo de espacio Nos permite Que la gente sepa Porque a veces Bueno nos damos cuenta De lo que está ocurriendo Pero para eso Ahorita me gustó Lo que decías El medio Finalmente Pues estar en medio Entre lo que hacemos nosotros Y lo que hacen otras personas Y ustedes son el conducto Para que se dé esa información Entonces recuerden Tiene hasta el día 7 de marzo Para participar Únicamente Entren a la página Del Instituto Estatal Electoral E incluso Debo decir En la página Del Congreso del Estado También se habilitó Una especie de micrositio Donde viene eso ahí Consulta Taurina Y ahí pueden participar Pues muchas gracias Muchas gracias Te agradezco El diputado Deja mi encarga En el programa Mensajes y volvemos Estamos por la mañana En un momento Continuamos con más noticias relevantes Aquí por la mañana En todas partes Ponte EXA Y déjate atrapar Por la música Que más te gusta Porque solo en EXA FM Puedes encontrarte Con la música Que más te gusta En todas partes Ponte EXA De lunes a viernes Todas las noticias Están En Enlace Estatal La información Más relevante Del Estado De lunes a viernes A las 3 de la tarde En LoboTV.com LoboTV Chihuahua En Facebook Y en el Lobo Stream Infórmate En Enlace Estatal Es la ley 102.5 La mera mera La que a ti Te gusta Cubriendo Ojinaga Presidio Y la región Aquí el dominio Solo es de la ley 102.5 ¿Conoce usted Los beneficios Del ajo? Favorece La salud Cardiovascular La circulación Sanguínea Es un antibiótico Natural Garlic Allium Una pastilla Que hará que su corazón Trabaje en forma Correcta Sin transpirar Sin mal aliento Sin eructar Pídalo al 411 1858 ¿Qué es lo primero Que tienes que hacer A levantarte O despertarte? Ponte en frecuencia Sintoniza la naranja Morning Show Con Gris Vaquera Y Pollo Nájera En tu radio Y en tu app Lunes a viernes De 6 a 10 de la mañana SFM 100.9 Sintoniza la naranja 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 Gracias por ver el video. 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 Deberían de hacer una reforma de como lo que aprobó el presidente, mi ley, nada de recursos públicos a partidos políticos si quieren hacer algo que sea de su pueblo y no del pueblo, de su dinero y no del pueblo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ella defiende. Es que hay opiniones de todos. Dice, esto del maltrato animal es una ley que debería ser en todo el mundo. Simplemente cada uno debería de respetar la vida del otro y tratarnos lo mejor posible entre seres vivos. Eso es lo que tenemos que hacer. Si es muy feo eso de andar burlándose de un animal, en este caso los toros lo lastiman, les da una burla para el animal en frente del público. Es ver sufrir al animal. Bueno, ahí está. Ignorancia. Con todo respeto, diputado, y a ustedes nos gustan las correas de toros, pues no vaya la gente que no le gusta, que no lo vea. Yo creo que hay cosas más importantes como el turismo infantil, el abandono de los niños y otras cosas de la violencia, las mujeres que usted debería dedicar y no ese tipo de disculpe de tonterías. Ignorancia la suya de vea, está opinando algo, quiere prohibir algo que no conoce, póngase a investigar bien y luego ya se pone a prohibir no nada más opinar por hacer política. Bueno, ahí está. Bueno, aquí hay muchos insultos para todos aquellos que les gustan los toros, pero bueno, dice que no, que no, que están bien las corridas de toros en general. Eso es lo que dijo el mensaje. Hola, Jonathan. Buen día. Yo considero que el voto a favor o en contra de la tauromaquia no debe estar en discusión de maltrato animal. Debe tratarse como tal. Se está maltratando al toro, se le está violentando, se le está hiriendo. No es cierto que los toros están hechos nada más para eso. La verdad es que el toro puede vivir, tener otra vida diferente. El hecho de que los niños puedan votar se presta para hacer mal uso de las curvas y sus papás voten por ellos, no a las corridas de toros. No pueden votar. Es una opinión nada más la que van a dar. Es una opinión nada más. Esta que se va a dar. No es una votación. Bueno, dice a favor de que se terminen las corridas de toros. Saludos, Eduardo Fernández. Eduardo, saludos. Este, se invita a la comunidad de Aldama a participar en el Club Ecológico a la Secundaria 37. Este Club Ecológico está buscando sembrar muchísimas bugambilias, hacer todo un cambio ahí en Aldama. Y me da mucho gusto que Eduardo lo esté promocionando. Si nos pasa un teléfono al cual es reportarse, porque se rescatan nuestros parques y jardines, es un compromiso de quienes sabemos que somos parte de la naturaleza. Por favor, comunícate a la dirección del plantel. Hay que buscar la secundaria 37, pero si nos pasan ese teléfono, aquí lo vamos a difundir estos días para que la gente que va al Dama, hay muchos ciclistas, muchas personas que van por ahí al Dama, pues se una a estas brigadas ecológicas que están poniendo orden en esa parte. Ojalá que sí. Oiga, pues vamos a los deportes, ¿no? Con Nicolás Flores. Y ahorita volvemos con unas notas de lo del monte de piedad que ya se terminó la huelga y algunas otras que le tenemos aquí por la mañana. Pero primero, permita, mira, los deportes. Aquí está Nicolás Flores. Adelante. Deportes por la mañana. Deportes. Deportes. Nos vamos con lo mejor de la información deportiva, después de la tristeza que escuchamos ahorita de la situación del equipo de Chihuahua FC. Bueno, le tenemos más, más noticias. Ojalá puedan salir del problemón y puedan encontrar a ustedes. Sí, lo ayuda. Los innomables de Ciudad Juárez derrotaron a los Dorados por marcador de 116 a 102 para de esta manera clasificarse los reyos de la liga. Mexbet, de paso, dejaron en claro su hegemonía sobre la escuadra capitalina al vencerlos por tercera vez en cuatro juegos disputados en el rol regular. El artífice de la victoria indómita fue el exdorado Darrell Summers, quien fue el mejor anotador con 30 puntos. El último de los boletos estará en manos de los Toros, que están a un juego del equipo de los pioneros, o bien de los pioneros, que están un juego arriba del equipo de los Toros de Torreón, quienes buscan el cuarto y último lugar para la clasificación. A llenar el Quevedo queremos a toda la tribu apoyando al equipo en nuestro último juego como locales. El equipo de los Apache chocará contra los indios este viernes 8 de marzo a las 8 de la noche en el gimnasio Rodrigo Mequevedo. Y aquí está la invitación para que acudan los fanáticos a las 8 de la noche, este 8 de marzo Apache recibe a los indios. Ven y disfruta de lo mejor del fútbol rápido o el mejor fútbol rápido del mundo, quiero decir, Savage, en conjunto con Caritas, se unen al programa Chihuahua. Chihuahua comparte que tiene por objetivo apoyar con alimentos a la zona serrana de Chihuahua, canjea un kilo de arroz o frijol en taquilla y obtiene una cortesía para jugar, digo, para entrar a los juegos de este jueves 7 de marzo a las 7.30 de la noche o viernes 8 de marzo a las 7.30 para área general y así disfrutar de lo mejor del fútbol rápido de la Major Arena Soccer League. Recuerda con tu asistencia tienes la oportunidad de ganar una camioneta Sportage Kia, conoce las dinámicas que tenemos para ti en conjunto con nuestros amigos de Wicard Zone y también obtener tu pase dorado. Acérquense y pidan la información a través de las redes sociales en Savage CUU, un kilo igual a una cortesía por juego elegir, accesos válidos para la cabecera y también para el área de Mezanín. Por segunda ocasión en su carrera, Checo Pérez inició la temporada de la Fórmula 1 en el podio, el Tapatío acompañó a Max Verstappen en el 1-2 de Red Bull en Bahrein, pero más allá de este segundo lugar lo importante para el piloto Tapatío es haber tenido un fin de semana redondo, lejos de problemas con el RB20 que por otra parte luce como el auto a batir en la temporada, Checo fue lo suficientemente rápido para salvar los dos primeros cortes en la clasificación y en la Q3 pudo poner el auto entre los cinco más rápidos, terminó en el segundo lugar, quedó a 16 segundos del primer sitio, pero bueno, ocupó el segundo puesto en la carrera de Bahrein. Son los deportes amigos nuestros, muy buenos días, que la pasen muy bien, que tengan un excelente martes. Regresamos por la mañana. Enlace Estatal, la información más relevante del estado, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com, LoboTV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Enlace Estatal. En el Lobo Stream, bájala ahora. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural, es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. Pídalo al 411-1858. 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 Si te decides por Vector, solo llega con tu computadora. En Centro de Negocios Vector, nuestras oficinas están equipadas con internet, línea telefónica, mobiliario, clima y un ambiente de profesionales que te ayudarán a desarrollar tu actividad cómodamente. Para más detalles, marca 433-3003. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. HexaFM 100.9 Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí, por la mañana. Aquí, por la mañana. Gracias por estar con nosotros por la mañana, el día de hoy. Muchas gracias. Y yo voy con más de sus comentarios. Espérenme porque están aquí. Dice, buen día, Jonathan. Saludos a todo el equipo de América César. Buenos días. Mario Rodríguez, buenos días. Vika Fix Seú. Excelente. Di bendiciones. Gracias. Dice, las cordiales de toro se han llevado a cabo en México por 490 años y en nuestros días. Son algo más que una traición, representa un hecho cultural y un tal forma parte del patrimonio cultural inmaterial de un grupo de personas, cuya protección representa un derecho fundamental en términos establecidos en el Cuarto Constitucional y diversos tratados internacionales por materia firmados y ratificados por nuestro país. Ahí está. Buenos días. Y en los palenques, ¿los gallos no son maltrato animal? Sí, ya lo dijo el diputado, ¿no? Nada más que este es sobre corrida de toros, pero dijo, la ley del bienestar animal requiere de un reglamento para todo esto que se está viendo. Muy buenos días al equipo por la mañana. Gracias. ¿Cómo se afana en extraer las borregadas? Cierren los rastros y las carnicerías. Es lo mismo. ¿Ok? Y lo dice Selena Rodríguez. Selena, un abrazote porque va a ser abuelita, Selena. Y yo le quiero mandar un abrazo y felicitarla. Qué bueno que va a ser abuelita. Y ella está muy, muy contenta. Ya vi el video. Muchas gracias. Ángela Ramos, buenos días. Martín Ochoa, buenos días. Rafael Dávila, buenos días. Bueno, todos los que están en Face, que nos saludan, buenos días. Y muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Híjole, tengo tantos mensajes. Yo creo que aquí mismo voy hasta que empiecen los candidatos con mensajes. No, no, sí tengo más notas. No se preocupe. Digo, no se preocupe. Yo soy el que me tengo que preocupar por el script que me realizan todos los días. Los reporteros van a estar enojados de que no los saco. Buen día, Yonota. No es correcto que se justifiquen los desmanes que se realizan con mujeres bajo el cobijo de una conmemoración. Si fueran hombres, estoy seguro que no permitirían la mitad de los daños y se juzgaría duramente. Tu invitado, por cierto, pensamientos de cristal en vez de ocupar tiempo en situaciones que de verdad ameritan soluciones como esas trivialidades. Entonces, el problema con las doctrinas modernas quieren imponer sus pensamientos y prohibir lo que no les parece correcto, incluso cuando ni conocen ni entienden lo que quieren prohibir, como la fiesta brava. Y luego dice, todo animal que sufre es maltrato animal y debe ser prohibido. Ahí está. Y los deudores alimentarios, cuando los castigan solo, les premian su responsabilidad, dice aquí. Buenos días, dice aquí. Lo que no está estrictamente prohibido está ilícitamente permitido, pero el diputado, como Lónchez de Arbacoa, debería regular la crianza, alimentación y la matanza en los rastros. Ok. Buenos días, Jonathan. Entonces, no coman carne. Buenos días. Bueno, es que los que alegan esto es que el animal tiene un proceso de sufrimiento y ahora ya hay muchas maneras, dicen, sin sufrir de que el animal sea sacrificado. Finalmente, pues, el hombre es omnívoro y lo ha hecho por miles de años. El acusunto es que aquí es como una especie de deporte, arte. Eso es lo que alegan ellos. Yo tengo también mis pensamientos no muy a favor de la fiesta taurina. Entiendo toda la parte cultural y de herencia y todo esto. Pero, pero bueno, no, 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 no me meteré ahorita en este tema, pero sí es un tema ahí complicado, yo lo entiendo. Estoy a favor de las corridas de toros, pero prefiero verlos en un asador, unas deliciosas chuletas y unas chelas bien heladas. Ánimo, buen día a todos. Bueno. Buenos días, Jonathan. Esto de las corridas de toros es muy polémico. Ojalá que se llegue una solución en la cual se pudiera ver un punto medio, pero como no hay, pues entonces que no lo hagan. Y lo ya pasa el tiempo y me manda otro mensaje y dice, mira, el punto medio fue Portugal, no sabía que había corridas así. Sí, es una corrida diferente la que se hacía allá. Buen día, Jonathan. Checo Pérez tuvo problemas en el auto y aún así logró llegar en segundo lugar. Fue un gran trabajo y supo gestionar bien los neumáticos. Sí, la verdad es que fue una excelente carrera de salir en cinco a llegar al dos. Bueno, Bextapen es de otro planeta, lo entiendo. Dieciséis segundos antes iba como si fuera la carrera de él, pero más allá de esto, Checo lo hizo bastante bien. Dice que si, dice, buenos días, me estoy boleando con José Luis. Oye, ¿no te da miedo el niño que aparece en el lobo? Sí me da mucho miedo esas cosas, ni las digan de chiste, por favor. Dice que si aparece el niño ni que se aparece, no se aparece nada aquí. Estamos muy bien todos aquí. Imagínense cuando estuvo solo en la mañana, las madrugadas, que está todo oscuro, no. No, no, no. Bueno, ahí le va. Más notas, un par por lo menos. Tengo más mensajes. Gracias, gracias, muchas gracias, de verdad. Dice, la secretaria de la sección 12 del Sindicato Nacional del Monte Piedad. Tania Rivas dijo que ya se logró un acuerdo con la empresa. Los trabajadores creo que iban a votar, no sé si anoche o hoy, a mediodía, el acuerdo para ya regresar a la apertura del Monte Piedad. El aumento salario fue de 18% y la situación parece ya se arregla. Ya le vamos a decir cuando esté abierto y cuando ya esté dando todos los servicios. El 13 de marzo, el 13 de marzo se levantaría la huelga porque tienen que esperar al día, este fin de semana, para que voten los trabajadores. Aquí está ya. Dentro de los acuerdos establecidos son mantener servicio médico, el ahorro, vacaciones y el 18% aumento atabulador. Aquí está Tania Rivas. La situación como lo marca la reforma laboral para ser avalado por todos los trabajadores. En cuanto esto suceda y se logre la mayoría, levantaremos banderas. Así que le damos las gracias a la ciudadanía y les pedimos estar muy atentos a sus noticieros para que se enteren cuando se restablezca el servicio. De estos acuerdos, ¿cuáles son los que destacan? ¿Qué es importante? Entonces, logramos quedarnos con lo que es nuestro servicio médico, el ahorro, vacaciones, un aumento muy sustancial después de tres años de no gozar de uno, va a ser un 18% de aumento al tabulador. Y también nosotros, pues... Entonces, este fin de semana lo votan ya a nivel nacional porque hay que votarlo en todas las secciones y luego ya se da el acuerdo para levantarse la huelga, parece ser el día 13. Bueno, ayer se presentó la candidata Andrea Chávez, candidata al Senado de la República. Su equipo de trabajo, llamó la atención Wilfrido Campbell, que estuvo en el Instituto Nacional de Migración en el gobierno anterior. Grabó la atención también Víctor Orozco, que él estuvo, bueno, no porque no sea de Morena, sino porque él estuvo en el gobierno de Javier Corral. Llamó la atención también Manuel Real y Vázquez, que también está dentro del equipo de trabajo con vinculación a pueblos originarios. Total, que ya presentó una parte, aunque dijo que le faltan las coordinaciones de igualdad de género y mujeres y turismo, entre otras, que todavía va a presentar Andrea Chávez. Así presentó su equipo. Mira, aquí está. Y hemos estado discutiendo la propuesta con la doctora Claudia Shea Maupardo, próxima presidenta de la República, para considerarla una carretera federal y poder así intervenir en materia de transporte de forma directa. Queremos blindar absolutamente todo lo jurídico para que se pueda realizar esta propuesta de trolebús, recuperando las instalaciones del BRT, que lamentablemente no se encuentran funcionando, porque la señora gobernadora ha incumplido dos promesas. Bueno, ahí está lo que dice, esto dijo sobre el trolebús. El trolebús podría, dicen ellos, entrar por la avenida Tecnológico La Central porque dicen que ahí es carretera federal y que eso les podría habilitar este asunto. Pero bueno, está ellos en esa idea y presentó, le digo, a su equipo de trabajo. Habló Santiago de la Peña sobre una crítica que le hace a esta propuesta del trolebús en Juárez. Mira, aquí va a ser una discusión y el transporte, pues bien, gracias. Aunque bueno, los dos tienen solución, porque por un lado Santiago de la Peña dice, ya están los camiones y ya los vamos a poner, ¿para qué le meten el trolebús? Y por otro lado dicen, no, vamos poniendo trolebús, yo no sé aquí cuál va a salir mejor ni qué va a estar la mejor opción aquí para los juarenses. Espero que pueda haber una reunión entre los dos niveles de gobierno más adelante y se unan en esto de solucionar esta crítica situación del transporte en Juárez. Aquí está lo que dijo Santiago de la Peña ante la supuesta intervención de personas que dicen que se ofrece un trolebús, que en este caso es la candidata Sheinbaum y su equipo de trabajo. Aquí está lo que dice Santiago de la Peña. Nos andan ofreciendo un trolebús, espero que no sea como los de Dinamarca. Nos andan ofreciendo un trolebús y no resuelven el problema de los migrantes. Yo no escuché en estos actos sucesivos de campaña que tuvieron todas las personas que estuvieron en Ciudad Juárez el día de ayer, pues yo no los escuché hablando de los temas que realmente le interesan a los habitantes del Estado. O sea, me parece que hablaron del transporte porque es un tema que ya había abierto como toma de campaña el alcalde, pero repito, ¿dónde están los temas de salud, de migración, de seguridad, de mantenimiento a cara? Bueno, ahí está, discutiendo en ese tema y bueno, son épocas electorales también. Buen día, Jonathan, que les piquen las costillas a los toreados para que sigan igual y tengan la misma oportunidad. Por cierto, quien dijo que era cultura, imagino que ha de ser español. Buenos días, Jonathan, los únicos toros que me gusta son los de Red Bull y esos son los domingos. ¿Regresó la Fórmula 1? Sí, regresó la Fórmula 1 y viene bien, parece. Los verdaderos toreados son los Bull Riders, dice aquí. Deberían prohibir las peleas de artes marciales mixtas, no puede ser el maltrato del toro, pero dos personas golpear salvajemente. Sí, hay deportes también que son muy, muy complicados por violencia. Vamos a despedirnos, pero en un par de minutos aquí estamos de regreso con los candidatos para que nos continúe acompañando esta mañana de día martes. Hoy nos acompaña la candidata del Distrito 06 del Frente, que es Manque Granados. Aquí ya está lista para entrar al programa. Nos regresamos después de dos, tres anuncitos y aquí estamos ya en los candidatos. Gracias y continúe con nosotros. Noticieros Radio Lobo presentó Por la Mañana. Información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. Por la mañana, lunes a viernes a las 8 am. Por la mañana. En Lobo TV lo tenemos todo. Noticias, entrevistas, espectáculos, deportes y mucho más. Solo en Lobo TV. El primer canal por internet en Chihuahua.